Estamos presentando Natales TV Noticias Deportes en Natales TV Noticias Y en el ámbito deportivo, el deporte patagónico, criollo, hay una mezcla Se va a desarrollar 11 y 12 de enero Una actividad, un festival de jineteadas en Cenobstrucción 60 kilómetros más o menos de Puerto Natales Un lugar bellísimo Lo organiza la agrupación Gaucha Palenques y Cencerros Esta es la octava versión del festival de jineteadas Donde se espera contar con los principales jinetes de la Patagonia Va a estar la tropilla de la festivalera de Don Humberto Zúñiga Romero Va a haber monta especial, va a haber cocinería Así que para que usted programa su fin de semana especial Viendo jineteadas en Cenobstrucción Detalle en la siguiente nota Bueno, vamos a tener para empezar la tropilla festivalera de Don Humberto Zúñiga También vamos a probar con la monta de ponis, para los más pequeñitos Y vamos a tener venta de comidas típicas, como siempre empanadas Van a cocinar una ternera, que se ha sido como el fuerte, ¿sí? Al palo También el valor de la entrada es de 1.500 ¿Y en la competencia en sí de los jinetes? Sí, vamos a tener jinetes de Argentina y de Chile Van a haber dos categorías, el basto y la grupa Se nos redujeron más o menos 60 kilómetros acá, ¿no? Sí, como una hora y cuarto por ahí Tranquilamente Sí, está bueno el camino, así que Perfecto Es la única cancha Campodoma que está al lado del mar, ¿cierto? Sí, la única Sí, bueno, la cancha está al lado del mar Es una vista maravillosa Rodeada de los cerros Es diferente a lo que uno ve acá en Natales O yendo para otros lados Es diferente, sí ¿Horario de inicio? ¿11 y 12? Ya, yo creo que como a la una de la tarde vamos a estar empezando Perfecto Punto final a las informaciones a través del Departamento de Prensa De Natales TV Noticias Junto a Milodón TV, Señal 46 Y Radio Recuerdos 94.3 Recuerda escribirnos a comunicarse con nosotros Con los integrantes del Departamento de Prensa Y ahí estaremos justamente en la información Con más noticias lo encontramos mañana Que descanse, gracias, buenas noches Todo el acontecer local, regional, nacional e internacional En un solo lugar Con una mirada más objetiva y veraz El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales Milodón Comunicaciones presentó Natales TV Noticias Por Milodón TV Canal 46 de Febrero Radio Recuerdos 94.3 FM Y Fanpage Natales TV Y Fanpage Natales TV